bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola chicos muy buenos días dejan todos ustedes estamos por acá otra vez nuevamente con otro vídeo recuerden que estas actividades que vamos a hacer el día de hoy son para las para la semana de mayo del mes de mayo la semana del 4 al 8 de mayo o sea que son cinco días cinco días para trabajar ok pues ahora sí que vamos a tratar de descansar sábado y domingo pues empezamos con esas actividades espero que les guste ok vamos a empezar con nuestro nuestro este campo y como vemos tenemos algunas imágenes unos cartelitos de algunas imágenes y nuestro campo se llama campo de formación académica exploración y comprensión del mundo natural y social y nuestro aprendizaje que estaremos trabajando este con estas actividades se llama describe y explica las características comunes que identifican entre seres vivos y elementos que observa de la naturaleza y como aquí tenemos diferentes tipos de naturaleza y el tema se llama los animales y su hábitat qué es el hábitat chicos yo creo yo creo que en casita mamá les puede ayudar con esa pregunta qué es el hábitat pues el hábitat es donde habitan los animales es lo que vamos a ver el día de hoy ya conocemos algunos animales otros que no los conocemos que a lo mejor el día de hoy los van a conocer ok pongan mucha atención en esta actividad en esta actividad tenemos tres hábitat que son los animales que viven en el aire aéreo se les llama porque los animales que viven en el aire buscan su alimento en el aire es en el lugar el hábitat es el lugar en donde los animales encuentran lo que necesitan para comer como el alimento como el alimento entonces los animales aéreos que vemos aquí son estos que les voy a mostrar entonces hay animales que se llaman aéreos que viven en el aire ok en el cielo donde están las nubes vamos a ver cuáles son estos animales aquí tenemos estos animales que son los aéreos se los voy a ir presentando de uno por uno para que ustedes los observen yo aquí hice este material que igualmente los papás ahí en casita o algún adulto que esté acompañando lo pueden realizar son dibujitos que yo hice muy pequeñitos porque los vamos a colocar depende su hábitat estos animales que son los aéreos son los animales que tienen plumas tienen plumas que tienen alitas son los animales que pueden volar como por ejemplo tenemos aquí un pajarito acá tenemos otro pajarito tenemos también una linda mariposa la mariposa también es un animal aéreo aunque es un insecto porque es pequeño pero también es un animal tenemos también un águila miren qué bonita águila tenemos un águila el águila es un animal que tiene alas muy grandes y vuela muy alto y sus alimentos los consigue en el aire él come a veces come pajaritos más pequeños come serpientes entonces ese animal busca su alimento en el aire tenemos también por aquí un colibrí este es un colibrí que es un animal pequeñito es un ave también pero es un ave está muy pequeñita algún día a lo mejor papá y mamá les puede mostrar cómo son los colibríes entonces estos animalitos los vamos a ir colocando en su hábitat cuál es su hábitat los aéreos su hábitat es en el aire entonces vamos a ir colocando con un poco de pegamento vamos a ir colocando esta actividad la puede elaborar mamá o papá o un adulto el día lunes el día 4 de mayo entonces esta actividad podría ser la primera para el 4 de mayo entonces vamos a ir pegando por ejemplo aquí tenemos un colibrí tenemos también una águila una águila real que está muy bonita la vamos a ir pegando porque vive en el aire tenemos un pájaro también tenemos aquí una linda mariposita y tenemos estos animales que también hay más animales no nada más son solo estos hay muchísimos animales que son aéreos que viven en el aire entonces esto lo vamos a hacer vamos a poner unos cuadros un ejemplo bueno ahora ya vimos los aéreos necesito que ustedes pongan mucha atención porque al final de las otras actividades es como una alimentación de todo lo que vamos a ver en esta primera actividad por eso es importante que pongan mucha atención ya vimos los aéreos que viven en el aire ahora vamos a ver los acuáticos los acuáticos son los que viven en el agua son los que viven dentro del agua por eso aquí les hice un un mar pero también los animales acuáticos pero también los animales acuáticos viven en lagos viven en ríos y viven en lagunas y también en el mar entonces estos animales no son parecidos a estos son muy diferentes porque estos viven en el aire y estos que vamos a colocar aquí son los que viven en el mar en el agua mar, ríos, lagunas y tengo algunos por aquí yo les hice un que es esto chicos es un tiburón miren que tiburón tan grande este tiburón vive en el mar entonces lo voy a colocar dentro del hábitat de los acuáticos y vamos a colocar aquí un lindo este tiburón ahora vamos a colocar también este animalito que tenemos aquí es una tortuga marina esta tortuga fíjense bien como tiene sus aletas estas aletas sirven para nadar por eso se le llama una tortuga marina entonces esta la vamos a colocar en los acuáticos miren que bonito esta tierra muy bien mamá nos va a ayudar a elaborar los dibujitos yo se que mamá lo puede hacer ustedes lo pueden recortar y lo pueden colorear como ustedes quieran verdad recuerden también que cada color cada animalito tiene su color no podemos pintar un tiburón morado porque no hay tiburones morados ok tenemos que ver en revistas tenemos que ver en un video que nos puede poner mamá para conocer los colores que llevan los animales continuamos ahora tenemos aquí un pececito miren tenemos un pececito tan hermoso y bonito que ustedes lo pueden pintar de este color naranja o de otro color y lo vamos a colocar aquí en los animales acuáticos porque estos animales que estamos colocando aquí solo pueden vivir dentro del mar por eso se le llama acuático y aquí en el mar esos animales solo necesitan del agua y del alimento que en este hábitat que es el acuático aquí encuentran todo para vivir o sea el agua donde ellos viven y su alimento ok continuamos vamos a colocar aquí tenemos yo sé que a lo mejor algunos niños ya vieron un delfín miren aquí tenemos un precioso delfín a lo mejor ustedes ya han visto un delfín en personas ya lo han visto frente a frente o a lo mejor en una alberca que fueron con mamá o con papá o con algún familiar ya a lo mejor ya lo vieron ¿verdad? entonces aquí está un delfín el delfín tampoco puede salir del agua el delfín tiene que estar siempre dentro del agua sino pues se puede morir ¿verdad? y no queremos entonces ponemos a nuestro delfín aquí dentro de los animales acuáticos muy bien excelente por último vamos a poner aquí un animal que a lo mejor ustedes nunca lo han visto pero lo pueden ver en revistas en un videito que les ponga mamá es un pulpo miren en el pulpo tiene sus tentáculos que le sirven para poder nadar estos son sus son sus tentáculos sus manitas como nosotros ellos son sus manitas sus piecitos que le sirven para poder nadar entonces este animal tampoco puede salir del mar ¿verdad? y lo vamos a colocar por aquí bien ya vimos los animales que viven en el mar en lagunas o en ríos que son los acuáticos el hábitat de los acuáticos ahora vamos a continuar con otros animales que viven en la tierra que se llaman como su nombre lo dice terrestres ¿verdad? estos animalitos no pueden volar esos animalitos de aquí no pueden vivir en el agua porque se ahogan estos animales solo pueden vivir en la tierra son los animales que caminan en cuatro patas o en dos patas o también hay animales que se arrastran ¿verdad? como los que vamos a ver enseguida vamos a ver un ejemplo de los animales que viven en la tierra que son los del hábitat del terrestre bien tenemos por aquí un animal que es muy grande muy grande yo lo hice en pequeñito pero este animal mide muchos metros de alto es muy grande a lo mejor algún día ustedes en un zoológico lo pueden observar lo pueden ver y es de color gris es un elefante miren que grande está este elefante y lo vamos a colocar aquí porque el elefante solo puede vivir en la tierra ¿verdad? aquí encuentra alimento para poder vivir también tenemos un animalito por aquí que se parece a uno que ya pegamos de aquí los acuáticos que es una tortuga esta tortuga es casi parecida a la que tenemos allá pero esa tortuga acuática tiene aletas para poder nadar y este animalito que tenemos acá que es una tortuguita tiene patitas que le sirven para poder caminar es una diferencia que tenemos de las características de estos animalitos que son que esta tortuguita no puede estar en el agua ella solo está en la tierra y la tortuga marina ella si puede estar en el agua entonces son diferentes y tenemos aquí nuestra tortuga también tenemos un animalito que puede ser casero que vive en la granja que puede vivir en el campo y es un cerdito y este cerdito este cerdito solo puede vivir en la tierra este cerdito no vuela no nada porque no puede nadar ¿verdad? entonces este cerdito vive en la tierra es un animal terrestre lo vamos a colocar acá ahora tenemos un pequeñito por aquí que es un insecto pero también no puede nadar no puede volar y solo vive en la tierra es un ustedes ya lo han visto muchas veces por aquí es un caracol ¿verdad? este caracolito solamente no tiene patas tampoco pero solamente se arrastra se arrastra sobre la tierra y él en la tierra encuentra el alimento para poder vivir así como los demás que tenemos acá y lo pegamos aquí cerca del árbol ¿bien? ya tenemos aquí animalitos que viven en la tierra que son los terrestres acá tenemos los que viven en el aire que son los aéreos y los que viven en el mar en el agua que son los acuáviles y tenemos diferentes necesito que los observen muy bien ¿vale? porque ahorita vamos a continuar con la otra actividad que tenemos por aquí esta actividad ahora sí la pueden hacer en tamaño carta en una hoja aquí tenemos los tres ejemplos de los hábitats mamá ya les puede ir guardando esto en sus carpetitas también que después les vamos a ir indicando que todos los trabajitos los van a guardar en un carpet en una carpeta en un folder para que regresando cuando regresemos a clases pues muestren todos sus trabajitos este trabajito que tengo aquí lo pueden utilizar con recortes buscamos recortes que tengamos en revistas en libros viejitos que ya no nos sirven esa actividad entonces vamos a buscar primero el hábitat de los terrestres que tenemos por aquí vamos a ver acordarnos cuáles son los terrestres y voy a buscar en la revista donde hay animalitos que son terrestres que viven en la tierra y los vamos a ir colocando aquí como por ejemplo yo tengo uno por acá le podemos ir preguntando a mi mamá también cuáles son aparte de estos cuáles son otros animales que también no pueden vivir en el agua y no pueden volar que son por ejemplo teníamos ahí un caracolito verdad y tenemos un caracolito también tenemos por ahí un gatito aquí tenemos un gatito y también va aquí en los animales terrestres ustedes lo van a llenar todo hasta acá para que lo hagan muy bien en casita ok ahora ya hicimos los terrestres ahora vamos a ir con los que viven en el mar mi mamá le puede poner un mar por aquí de color azul recuerden que el mar pues es azul turqueza es muy bonito entonces en el mar donde están los acuáticos vamos a colocar aquí los acuáticos y ponemos en la revista que encontramos la recortamos con mucho cuidado utilizando las tijeras como corresponde no debemos de recortar otra cosa más que lo que tenemos que recortar que son los animales ponemos un pez que tenemos por aquí también podemos poner un cangrejo miren como es ah no es un es un camaroncito este camarón lo vamos a poner también en los animales acuáticos y ponemos muy bien ya estamos ahora ya hicimos los terrestres y ya hicimos los acuáticos todo es en tamaño carta este producto es en tamaño para que lo puedan mostrar después ya regresamos continuamos ahora con los que viven en el aire los aéreos aquí tenemos unas nubes un sol porque el sol está en el cielo verdad entonces aquí tenemos mamá nos puede dibujar un cielo con sus nubes con su sol y ahí vamos a ir colocando recortes que encontremos de los animales que viven en el aire que vuelan que tienen cuáles son las características de esos animales que tienen plumas que tienen alas que tienen chiquito y que vuelan verdad bien ahora vamos a colocar aquí algunos animales como el águila como veíamos una linda mariposita verdad y tenemos una mariposita aquí y así vamos a ir colocando vamos a ir colocando cada animal con su hábitat donde ellos buscan su alimento ok entonces tenemos aquí los tres hábitats que acabamos de ver en las láminas que tenemos entonces esta es la actividad para otro día puede ser para el 5 para el 5 de mayo aquí tenemos otra actividad la vamos a colocar aquí para que la sigan observando ok tenemos la otra actividad muy bien ahora fíjense bien que ya tenemos ubicadas nuestras tres hábitats ahora lo que vamos a hacer si ya lo hicimos con recortes ahora lo podemos hacer con dibujos así como este esta es una opción lo pueden hacer también con recortes si no tienen recortes o revistas pues lo pueden dibujar con ayuda de mamá lo importante es que ustedes sepan que es lo que están dibujando si ustedes dibujaron una serpiente mamá le puede poner ahí el nombre de serpiente si mi niño hizo un pez mamá le puede poner ahí pez para que yo sé que ustedes saben que es lo que dibujaron pero a veces mamá pues no logra identificar a lo mejor que es lo que ustedes intentan dibujar entonces es importante que si ustedes lo van a dibujar mamá le ponga ahí el nombre de los animalitos que ustedes van dibujando y coloreando y aquí están los tres pero ahora por escrito están las letras aéreos y están los aéreos terrestres y están los terrestres y los acuáticos entonces este lo vamos a poner también por aquí y lo vamos a colocar para que ustedes lo observen y podría ser otra opción pues con los animales que vuelan podemos hacer yo tengo por aquí un móvil que esto lo pueden hacer para que ustedes lo realicen con mamá o con algún adulto es muy fácil son cuatro son dos palitos dos palitos que lo vamos a formar en forma de cruz esto nos va a ayudar un adulto porque a veces los pequeños no lo pueden hacer vamos a intentar colocar en medio para que se haga una cruz es muy fácil y le colocamos unos hilitos porque de estos hilitos van a ir colgados nuestros animalitos que son los que vuelan y lo podemos colocar en algún lugar de la casita le puse aquí un listoncito para que se agarre de arriba y lo puedan observar miren bien pueden pintar los palitos los pueden forrar como ustedes quieran yo aquí tengo mis animalitos que hice que vuelan los aéreos los hice un poquito más grandes para que se observan ok y los vamos a ir colocando en cada uno de los hilitos que cuelgan del móvil para que vuelen estos animalitos van a ver que bonito va a quedar ustedes lo pueden hacer con muñequitos con recortes con dibujos como ustedes quieran lo importante es que los animalitos pues estén volando ¿verdad? tenemos por aquí una palomita muy bonita que es de color blanco las palomitas hay capaces hay negras bien y tenemos un lindo periquito el periquito es un animal aéreo ¿verdad? y lo vamos a ir colocando aquí miren que bonito nos quedó para que se vea más bonito wow miren y como están volando y pueden jugar ustedes a que sus animalitos aéreos vuelen miren vuelan y vuelan los animalitos porque viven en el aire muy bien esta sería una actividad para otra para otro día ¿verdad? bien pues por último tenemos aquí yo elaboré una maqueta esta podría ser para el último día que es para el día 8 lo podemos hacer yo lo hice con un con una cajita de zapatos tan fácil solo la cajita abrí la cajita le abrí su tapa y le pegué diferentes colores para identificar cuál es el aire el agua y la tierra para colocar aquí le puse sus nombres los aéreos que van de este lado ustedes van a ponerlo ¿sale? en esta ocasión yo no se los voy a poner en casita ustedes lo tienen que hacer para que ustedes identifiquen en dónde van dependiendo las características del hábitat de sus animalitos dónde los van a ir colocando los aéreos los acuáticos y los terrestres que viven en la tierra ¿verdad? esto lo pueden elaborar con material que tengan en casita es muy importante que ustedes sepan cuáles son las características de nuestros animales y las características de la naturaleza que son los hábitats ¿verdad? que son los aéreos acuáticos y los terrestres muy bien entonces aquí está nuestra maqueta que cuando regresen también la guardan miren esta se puede cerrar y la podemos guardar ¿ok? excelente entonces esta la van a elaborar con material que tengan en casita y así concluimos nuestras actividades de la semana espero que les haya gustado me dio mucho gusto volver a darles una clase más para que ustedes estén muy a pendiente allá en casita y recuerden que seguimos aprendiendo en casa